Para complementar este mes de la Space Opera vamos a hablar acerca de películas que nos pueden interesar y que nos van a aventurar y ayudarnos a tener ese imaginario de lo que puede llegar a ser una buena historia de Space Opera. ¿Quieres saber cuáles películas te voy a recomendar? Bueno, entonces sigue viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yadil Khan de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y hoy vamos a hablar sobre películas de Space Opera. Estas películas te van a ayudar a tener una imagen mental, te van a ayudar a desarrollar incluso y a pensar qué buenas historias pueden haberse desarrollado en un entorno de estos, en una saga muy compleja como por ejemplo The Spans u otras cosas, créame, estas películas te van a ayudar a tener un buen criterio y a decir yo quiero leer algo así, algo que me dé aventuras, algo que me dé acción. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con Dune, la de David Lynch y la de Denis Villeneuve, pero la recomiendo más la de Denis Villeneuve porque la verdad está mucho mejor. La de David Lynch pues envejeció mal, pero pues tiene la obra completita de Frank Heber adaptada. Es un poco larga y un poco aburrida, pero pues se entiende porque desarrolla bastante todo el arco de Paul y todo eso. Si tienen chance y tiempo, véanse la de David Lynch, pero si ustedes quieren verse la mejor adaptación de un libro de ciencia ficción, véanla de Denis Villeneuve. Va a haber mucha controversia aquí, pero yo Star Wars la considero una Space Opera. Dejemos de lado la fuerza, pero todo el sistema político, todo el sistema religioso y todo lo que agorda todo este conflicto entre la Primera Orden, los Sith o incluso la República, todo está bien hecho. George Lucas creo que ha creado un universo muy vasto, tiene razas alienígenas muy buenas y memorables. Créanme, Star Wars es perfecto para que tú digas voy a entrarle a la Space Opera. Continuamos con 2001, dice en el espacio, creo que ustedes ya saben que Stanley Kubrick hizo una película de estas, donde exploró qué pasaría si la humanidad se encuentra con un monolito, un monolito que tal vez le pueda dar las respuestas a su origen, a su creación, y qué pasaría también cuando nos encrucijamos y no controlamos la tecnología que creemos nosotros tenemos en nuestras manos. Créanme, una gran historia, Stanley Kubrick lo hizo increíble. El final de Odisar el Espacio sigue estando en el imaginatorio popular y literal nos deja con la cabeza pero volando. Dices, ¿qué está pasando? No entiendo por qué. Y una vez que lees el libro pues dices, ah, te entendí. Seguimos con Interestelar. Esta es una obra muy reciente también, bueno, no tan reciente, pero esta historia es muy buena, tiene buenas cosas, tiene ciencia muy real, tiene cosas que están muy bien, hay cosas que obviamente no pueden llegar a pasar pero especulan y eso está increíble, es ciencia ficción especulativa, muy bien. Ustedes saben que la historia y la música es de las mejores bandas sonoras que se han creado. Créanme, esta historia les va a dar todo lo que ustedes necesitan de Space Opera, una gran historia que a todo mundo nos parte el corazón. Ese final, ese final, créanme que yo hasta lloré más. Y si lo combinas con la música, puh, berrié. Continuemos con una película que tal vez muchos ni se acuerdan, pero está John Carter entre dos mundos o John Carter de Mars. Saben perfectamente, esta película en su tiempo no fue bien valorada, pero cuando la ves de nuevo, te quedas con una maravilla. Créanme, esta película está muy bien hecha, los efectos, las naves, la cultura, los alienígenas, créanme, es una gran Space Opera. Si ustedes quieren verse algo parecido, vayan a verse esa película. Y hay un libro, no me acuerdo el nombre, creo que se llama La princesa de Marte, pero está basado en un libro, una Space Opera, créanme, buena película, yo adoro esa película, la recuerdo con mucho cariño. Y ustedes saben que en este canal amamos ese tipo de historias. Y por último, Stargate, La puerta del tiempo, una historia que nos da viajes en el tiempo, el origen de la humanidad, viajes interestelares, nuevas razas, alienígenas, todo eso literalmente en la época en la que George Lucas creó Star Wars. Ustedes saben que esas películas son joyitas, tienen grandes efectos especiales que aún a veces no todavía siguen vigentes, no se han envejecido mal. Y créanme, es muy, pero muy buena. Es algo que ni yo veo. Créanme, es algo que ni yo me imaginé que sería tan buena. Una historia que me llamó bastante la atención y que en serio les recomiendo. Es una Space Opera diferente. Creo que tiene muchas cosas que se mezclan como las de George Lucas y Frank Heber. Pero es una buena película para que te empieces también con la Space Opera. Pero bueno mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Javier Khan, de Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y... Bye bye.